Música Hoy conoceremos una ruta llena de belleza arquitectónica, les encantará. Música Este lugar quedó abandonado en la época de la Revolución y en los años 30 el entonces gobernador del estado, Vicente Estrada Cajigal, lo acondicionó para que ahí viviera el señor Arcadio Varela, encargado de parques y jardines y del programa de reforestación de la ciudad. Música El castillito es una pequeña construcción que asemeja un castillo al estilo francés, que fue construida como casa del guardavías a principios del siglo XX. Música Y en el año de 1986 fue destinado como sede del Consejo Consultivo Municipal y Museo Fotográfico de la Ciudad. Música Sus pequeñas salas cuentan con muebles de la época y exhiben las fotografías más antiguas de la ciudad. A unos cuantos pasos del castillito está la Iglesia del Calvario. Música En 1772 el presbítero Lorenzo Messia y Lobo, cura de Cuernavaca, consagró el chapitel a la Virgen de Guadalupe y se colocó una bella imagen de ella en el centro. Música Pero en 1934 fue derribada, robada y permaneció desaparecida hasta 1948. Cuando fue encontrada, la imagen fue restaurada y nuevamente colocada en su pedestal. Música Este chapitel es el único que se conserva en todo el país y junto a él se encuentra una fuente hexagonal, que es la réplica de la fuente del convento de Ocuituco. Música A dos calles de la Iglesia del Calvario está el agradable restaurante y hotel Casa Azul. Música Un lugar temático que encierra a México en un solo lugar, porque cada una de sus habitaciones está decorada con artesanías de una región del país. Música Como San Miguel de Allende, Chihuahua o Nayarit. Música Aquí también podemos disfrutar de exquisitos platillos con sabor a México. Música Desde este rincón de amarelos me despido de ustedes. Yo soy Mariela Sanders. Nos vemos. Música Música Música